Buenas tardes. Yo primero quería hacerle un apunte a Pera. Pera, yo niego rotundamente que los bufetes de abogados sean fríos, como primera cuestión. Nosotros votaremos a favor de la moción, porque es una moción de estudio y de redefinición y si procede de territorialización de los ejes o zonas de interés comercial y, en su caso, esperamos que, en su caso, de la ordenanza municipal de usos comerciales. En este estudio, nuestro grupo municipal lo que sí que espera es que se analice también si esta territorialización o establecimiento de los llamados ejes comerciales ha tenido hasta el momento un efecto positivo o, por el contrario, quizá un efecto o determinados efectos negativos y, en consecuencia, también se establezcan, en su caso, propuestas de corrección. Por ejemplo, estamos bastante en línea con algunas de las cosas que se han dicho por iniciativa. El efecto de llamada que se produce los fines de semana, como se señala en la moción. Las personas y familias que quieren realizar su actividad comercial o pasear por el eje comercial hace que se produzca una concentración e incluso, diría yo, que un amontonamiento de peatones en determinadas calles que, dicho sea de paso, creemos que han llegado a su tope en la absorción de público de fin de semana, mientras que otras zonas de la ciudad, debido al escaso volumen de comercios o locales en los que se realizan actividades, permanecen vacíos. Nosotros apostaríamos por dinamizar el comercio en los diferentes barrios, distritos y puntos de la ciudad, para que la gente no se tenga que desplazar a los mismos sitios todo el mundo por no tener cerca determinado tipo de comercio de profesionales. Esta concentración tiene un importante efecto sobre la movilidad, el medioambiente, los servicios que la ciudad presta a la ciudadanía, en la seguridad, etcétera. Creemos que es importante que todos los vecinos puedan disfrutar, en la medida de lo posible, del mayor número de comercios en la zona en la que viven, generando esas redes y dinámicas de conocimiento personal y vínculos vecinales que cohesionan y dan vida a las diferentes partes de la ciudad. Los comercios de proximidad generan puntos y personas de referencia que tienen un importante efecto en las relaciones vecinales. Este cambio de concepción permitiría que no solo los fines de semana, sino también durante el resto de la semana, la ciudad en su integridad tuviera una mayor riqueza. El efecto gentrificador del que se ha hablado respecto al comercio tradicional, que va unido a la conversión del centro de nuestra ciudad y de todas las ciudades en una ciudad exactamente igual, con la misma oferta comercial que en cualquier otra ciudad del entorno e incluso europea. La creación de determinados ejes pensamos que ha producido…, se produjo históricamente un efecto positivo, pero a la hora se ha convertido en una regulación nociva para los pequeños comerciantes y para el mantenimiento de la idiosincrasia comercial de cada ciudad. Los grandes ejes comerciales se llenan de franquicias y comercios pertenecientes a multinacionales, con las subidas de precio en los alquileres o costos de los locales y la pérdida constante del comercio de proximidad o comercio familiar. Nos gustaría que el estudio que se realice contenga también esta visión y, si es necesario, dé un vuelco a la concepción de eje comercial por el de red comercial que permita devolver a la ciudad su propia fisionomía en el ámbito comercial y recuperar espacios por toda la ciudad para los comercios locales. Aquí, por tanto, la mirada debe extenderse a otro tipo de actividades, no solo comerciales, sino también de prestación de servicios en general, que pueden parecer de entrada a comercio frío, como ha dicho el PERA respecto a los bufetes de abogados, pero que han cambiado sus horarios, sus costumbres y que, además, permiten otro tipo de beneficios comerciales y sociales para la ciudad. Gimnasios que abren sábados y domingos, cosa que antes no ocurría, profesionales de la salud que también abren 24 horas del día, entidades, asociaciones, etcétera. Nos gustaría que el estudio contemplara todo eso. Votaremos a favor.